Hola maestras y maestros sean bienvenidas y bienvenidos a mi canal en esta ocasión solo una noticia bastante rápida al parecer bueno no al parecer Marcos Bucio también va a salir de su cargo que Marcos Bucio es el subsecretario de educación básica aquí lo dice en el twitter por acuerdo presidencial inicia la entrega ordenada de la subsecretaría de educación básica quien entre en sustitución otra mujer la maestra Marta Belder Hernández Moreno para que el próximo lunes 15 inicie una nueva responsabilidad aquí tenemos que también sigue en reunión de trabajo con una transición ordenada de la subsecretaría de educación básica al igual que lo anunciaba en su momento estaba en Moctezuma esta transición ordenada me puse a buscar sobre Marta Belder Hernández aquí le encontramos podemos encontrar que es directora de diseño curricular y acreditación de la universidad metropolitana de Monterrey docente de la universidad iberoamericana en Puebla supongo que de allí saca también los datos milenio podemos ver aquí en milenio la misma foto y vamos a ver el titular de milenio anuncian relevo en la subsecretaría de educación básica y le vamos a leer la nota de milenio la maestra Malta Marta Belder Hernández Moreno quedará a cargo de la subsecretaría de educación básica a partir del 15 de febrero y sustituye en este caso a Marcos Bucio este miércoles el aún subsecretario informó que por acuerdo presidencial inicia la entrega ordenada de esta oficina de la secretaría de educación básica quien es Marta o más que quién es su currículum se desempeñaba como directora del diseño curricular y acreditación en la universidad metropolitana de Monterrey fue docente de la universidad iberoamericana de Puebla que estudió es socióloga por la universidad autónoma de león de nuevo león maestra en historia por la universidad autónoma metropolitana y maestra en ciencias de la educación por el instituto de estudios universitarios aquí hay otra cuestión interesante dice que el 15 de febrero Delfina Gómez Álvarez asumirá la titularidad de la CEP mismo día en el que Esteban Moctezuma estará en su puesto de la embajada de México en Estados Unidos después del que el senado la ratifique como lo ratifique perdón como embajador como pueden ver hay cambios hay cambios estructurales subsecretaría de educación básica la el cambio de Estado en Moctezuma por la maestra Delfina ahora entra la maestra Bel de Hernández Moreno y bueno habrá que esperar cómo nos vi cómo nos vienen estos cambios a los de educación básica es una noticia información rápida te mando un abrazo te mando un saludo y nos vemos hasta la próxima te dejo en algunos vídeos sugeridos suscríbete comparte y dale like cuídate mucho